amigos me pareció que estaba grabando pero la verdad empecé a hablar y sin sin cámara abierta pero a lo que les quiero contar es que pues en algunos de los vídeos de los primeros vídeos de la historia nuestra les comunicaba que mi mamá llegó al grado que de un huevito comíamos 4 esto no es para dar lástima con nadie gracias a dios ahora ya no es así pues ahora yo voy a decir que yo cuando vengo a preparar unos huevitos para hacer mi almuerzo no es uno ni a mitad de uno yo son tres huevos de dos a tres huevos para que me abunde va pero otra situación diferente en la que vivimos hoy en día gracias a dios se nos permitió llegar hasta este país en este país se nos han abierto oportunidades no hemos alcanzado abundancia económica porque pues no es para todos el destino ser rico no pero sobrevivimos estamos como les digo tenemos trabajo gracias a mi señor tenemos fortaleza y se nos permite pues poder alcanzar a llevar un mejor nivel de vida como les digo nosotros no somos de aquellos que que tenemos pero también no somos de aquellos que en realidad no alcanzan para un paquete de tortillas no ahora la situación es que en aquel pasado tiempo pues todo el mundo vivía la pobreza yo me recuerdo bien de casi todas las personas que yo conocía muy pocos eran los que si tenían algo para sobrevivir ya que tenía una subaquita dos vaquitas pues por lo menos ordeñaban vaquitas y sacabas un poquito leche un poquito de queso cremita lo que sea pero ya tenía como para variar la comida pues nosotros no ganamos todo eso pero aunque no tenemos vacas ni leche sobrevivimos ahora sí ahora no tomamos leche porque también hace daño ¿verdad? este es algo chistoso pero es la verdad entonces este ¿qué quiero decir? pues que la vida la vida de nosotros se fue modificando poco a poco no es que tengamos en abundancia pero gracias a Dios hemos tenido para darle a nuestros hijos aunque sea un poquito un poquito un poquito un poquito para que ellos también vayan sobreviviendo ¿verdad? amigos nosotros nuestra infancia fue no como la de ahora fue bastante crítica y quizás la de los antepasados de nosotros fue más dura todavía sabe que nací yo para no estar solo encerrado cuando venía a trabajar yo me iba a la cancha pues estaba hipótesis me iba a la cancha y pues no me dejaban ir pero yo me iba a la fuerza a jugar yo siempre anduve detrás de la pelota mantenía una energía para correr detrás de la pelota dejaba de comer por andar dejando las uñas en aquellas pedreros oiga porque no jugaba con zapatos y ya les voy a narrar la historia como fue mi primer par de zapatos que yo me puse cuando era un jovencito verdad ya en la quinta parte se lo voy a narrar amigos bendiciones cuídense en estos días la navidad sobre todo disfrutémosla pero disfrutémosla bien no caigamos en un error muy que después el día mañana quizás nos toque lamentar que podían estar bien estemos mal cuídense bendiciones y será hasta el próximo video no caigamos no caigamos no caigamos